vámonos ahora con este con Yolanda Andrade lamentablemente Yolanda pues sigue batallando muchísimo con su salud el fin de semana hasta pues como que hubo mucha alerta porque subía unas historias de Instagram donde como que se despedía como que decía adiós mira lo que pasa es que yo creo que cuando estás vulnerable cuando tienes un problema como el que ha tenido Joe que es intermitente que a veces es horrible que a veces se recupera que otra vez recae todo lo que le ha estado pasando pues debe ser bien difícil trabajarlo emocionalmente debe ser bien complicado mantenerte como las emociones suben bajan suben bajan le hemos visto cuando ha aparecido que van y le preguntan que yo sabes que siento que Yolanda está acostumbrada a ser la fregona la fuerte a tener el control sí y que el día que le toca estar del otro lado no ser la protectora no ser la que ayuda te acuerdas cuando yo ayudo a Wanda Zeus cuando también creo que le ayudó a Jorge Carvajal le ofreció creo que él no aceptó la ayuda pero le ofreció ayuda económica para su para su hospitalización es decir a ella le gusta ser la fregona la fuerte y cuando le toca estar del otro lado debe ser muy difícil poderlo manejar no este y y aparte con dolor físico imagínate le sumas todo súmale todo no y fueron a entrevistaron a Monserrat Oliver y hasta le preguntaron que qué opinaba dijo que obviamente pues no le gusta ver estas imágenes de de Yolanda no le agradan o sea le molestan porque las imágenes los mensajes estos mensajes como de despedida si no le gustan le parece que sí pues aparte asustan supongo pues sí pues sí no te gusta ver a tu ser querido no te va a gustar verlo mal no y en esos con esos pensamientos exactamente son pensamientos este yo yo la verdad espero que en los próximos días ya Joe nos sorprenda así como nos sorprendió en diciembre que ya no traía el parche en el ojo que andaba de viaje en Colombia que pasó un año nuevo increíble pues yo quiero creer que en unos cuantos días Joe va a estar recuperada porque ellas mismas han explicado que le han durado episodios de hasta de cuatro meses de que no le da nada de que está perfecta en cuatro meses ¿no? ojalá que sí besos Joe besitos ¿qué más? pues muchas cosas más ¿qué tema te gusta? ¿qué tema quieres? vamos con nuestros faranduleros a ver qué dicen qué onda o cuantos comentarios saludos producer mi paisano Víctor Preciado por aquí anda hola Víctor ¿cómo estás? el otro día pasé por ahí de regreso a Juárez por Soltana me faltaban dos días para que se me venciera el permiso dije chin no me van a dejar pasar y si se pudo pero sí me les decía que padre verlos mañana los extrañaré dice María Los Ángeles Fritz y mañana no vamos a estar bueno yo soy de los que dicen que sí me gusta el regreso de Laura Bozzo dice Omar Silva tú muy bien Omar tú muy bien eres del 5% eh del 5% pues sí aunque sí bueno dices ah la princesita efemérides del día de hoy se cumplen seis años de la muerte de Gregorio Casal y un año de la muerte de Harry Belafonte ¿quién era Harry? me quedo con Gregorio Casal al otro te lo debo a mi princesita no lo ubicó no 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 te lo ando ubicando Gregorio Casal pues galán de telenovelas ¿no? sí 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 películas y teatro y todo no 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 te lo vi con No, no.